¡Saben todos muy bienvenidos nuevamente acá a www.elrancaguino.cl y también a través de nuestras redes sociales, especialmente en nuestro canal de YouTube. Como siempre traemos a ustedes diversas entrevistas de actualidad con diversos actores de la noticia. Esta vez nos encontramos con el alcalde de Rancagua, Juan Ramón Godoy, porque aparentemente Rancagua, al igual que Doñigo y Goltauco, son consideradas desde ahora como unas mineras, por lo que recibirían recursos del Royalty. ¿Cómo está, alcalde? Hola, hola Luis Fernando. Saludar primero que todo al rancaguino, desearle un feliz año 2024 y por supuesto muy contento porque empezamos con buenas noticias. Creo que esta noticia del Royalty es algo que lo planteamos desde el principio, que aquí había un tema relevante de reconocimiento de la ciudad, Rancagua, una ciudad minera, y hoy día ya tenemos un resultado, una confirmación que ha dado, en este caso, la subsecretaria de Desarrollo Regional. Bueno, le decía aparentemente porque en realidad no he visto declaraciones de las propias subsecretarias, sino más bien de parlamentarios que se reunieron con ellas. Bueno, nosotros estuvimos con la subsecretaria de Desarrollo Regional el día 29 de diciembre, menos mal que no fue el 28 de diciembre, fue el 29 de diciembre, en donde estábamos viendo distintos proyectos para Rancagua, y ella nos confirma en esa reunión que estábamos con la senadora Alejandra Sepúlveda que Rancagua está considerado dentro de las comunas que van a recibir el Royalty porque es considerada una ciudad minera. Posteriormente, enteramos que expulso también en el Senado, en la Comisión de Minería, y nuevamente ratifica que en el reglamento van a estar consideradas Rancagua, Doñigüe y Coltauco. Entendiendo que además la primera lista de comunas que salió era una simulación. Eso nos confirma a quien era en ese momento subsecretario de Desarrollo Regional Nicolás Cataldo y que en definitiva el reglamento iba a establecer cuál era la ciudad minera. Desde ese momento nosotros vemos sin duda que esto era una injusticia enorme en que Rancagua no fuera considerada ciudad minera. Lo dijimos no solo en historia, sino que también en las repercusiones que comentamos en algún momento acá, externalidades medioambientales, viales, con respecto al costo social también, en Rancagua. Y sobre todo porque hay un antecedente que es histórico. En Rancagua se nacionaliza el cobre. En Rancagua ha sido la capital, la casa grande del cobre de Chile. Y así hicimos esta gran convocatoria donde estuvieron todos los actores, de todos los sectores políticos, la ciudadanía, los dirigentes del cobre, donde juntamos 100.000 firmas de rancaguinos que en definitiva sintieron que se estaba desconociendo e invisibilizando la historia de Rancagua y también el rol que ha jugado la ciudad de Rancagua al dejarlo fuera del Royal Timinero. Y esta confirmación ya la ha hecho la subsecretaria de Desarrollo Regional, a mí me lo hizo el 29 de diciembre, en la Comisión de Minería. Por tanto, estamos muy contentos porque esto es un triunfo de la ciudad. Es una batalla que peleamos los rancaguinos y rancaguinas. Porque cuando hablamos del royalty, no estamos hablando de un recurso que llegará hoy día a Rancagua, sino que va a ser por los próximos años permanentemente que van a llegar a la ciudad para generar políticas comunales e inversión comunal. Bueno, hay que en cierto sentido agradecer a esta simulación en fondo que dejó fuera a Rancagua porque prendió las alertas tempranas. Y además que, como usted decía, también llamó la atención que esta fue una pelea de ciudad donde no hubo político, no hubo color político, no hubo derecho, no hubo izquierda. Todos se unieron, especialmente los parlamentarios y los concejales y dirigentes sociales en torno a esta causa. Bueno, esta ley está siendo tramitada desde el año 2015, me parece. O sea, ya en esa época se sabía que Rancagua no estaba. Yo asumo como alcalde y cuando sale esta simulación me entero que efectivamente Rancagua estaba excluida. En este caso, yo quiero agradecer a los parlamentarios también que nos ayudaron justamente en esta reunión, a la diputada Marcela Riquelme, a Marta González, también a la senadora Alejandra Sepúlveda, a Raúl Soto, que en distintos momentos durante el año nos reunimos con Cochilco, con la Subdere, con el ministro de Hacienda y entregamos un informe contundente. Hicimos un informe en Rancagua de todo lo que significa para Rancagua ser parte justamente de Mineral del Teniente, porque entendámoslo bien. Rancagua es la capital del cobre. Por aquí pasan los buses, hasta hace poco tiempo atrás eran los camiones con cobre, los camiones del ácido. En su momento el desarrollo de Rancagua se fue dando precisamente desde el Plan Valle, cuando bajan los mineros, cuando se funda la Marco Chapón y el Manzanal, la William Breden, entre otras 20 otras poblaciones. La historia de Rancagua está ligada a la minería y también las repercusiones. El canal de relave, la contaminación, los buses que transitan permanentemente en nuestra ciudad día a día con los turnos que deterioran las calles. Las camionetas rojas. Las camionetas rojas. La contundencia de nuestro informe, y así nos expresó la subsecretaria, sin duda inclinó la balanza diciendo aquí se está cometiendo una injusticia. Rancagua tiene una historia, pero también recibe esta repercusión del Mineral del Teniente en la comuna. Entonces, aquí hubo un amplio acuerdo. Hubo voluntades políticas de todos. Voluntad de la comunidad, de los dirigentes y dirigentes sociales, de los dirigentes del cobre. Es decir, aquí peleamos una batalla de ciudad. Rancagua, y lo quiero reiterar, es la capital del cobre de Chile. Pero igual siento que de alguna manera habría que esperar, ver el reglamento para no ver si viene alguna letra TICA o poder proyectar en el Tito Río cuáles van a ser la cantidad de estos recursos que van a llegar. Bueno, lo que explicaba la subsecretaria, y de hecho lo expuso en pública, además las sesiones del Senado, es que ya está considerado Rancagua en temas del Royalty. Lo que va a pasar en febrero es que van a indicar la cantidad de recursos que se van a entregar a las comunas, que son consideradas, en este caso, ciudades mineras y que van a ser parte del Royalty. En ese punto, cuando nosotros ya tengamos la certeza diciendo son X recursos, lo que vamos a hacer es presentar con transparencia a toda la comunidad los recursos del Royalty. Y ahí vamos a distribuir de acuerdo a un tema de participación ciudadana. Hemos pensado a priori, por ejemplo, en generar los fondos de concursos participativos donde los barrios puedan postular a proyectos que sean con recursos del Royalty. Postular a más luminarias, por ejemplo, también es importante en materia de seguridad pública. La inversión en seguridad pública, en las direcciones de seguridad pública, o en la farmacia comunal, que también es un apoyo importante para justamente tener acceso a medicamentos más baratos. Hay varias ideas, pero la inversión va a tener un componente importante de participación de la comunidad para definir qué es lo que vamos a hacer en el Royalty. Y en cada cuenta pública de ahora en adelante, que nosotros tenemos por ley que entregan en abril, va a haber un capítulo especial para los recursos del Royalty, en qué se distribuyeron y cuál es la inversión que se está generando en la ciudad. Bueno, el primer año es un fondo de transición. Así es. Y entra ya la ley como un régimen a partir del segundo o tercer año, un régimen total. Efectivamente, aquí hay un fondo de transición durante el 2024 y en el 2025 comienzan ya recursos que van a aumentar. ¿Por qué es importante esto, Luis Fernando? Estamos hablando de algo no del momento. No son recursos que llegan ahora, sino recursos que van a estar por los próximos, esperemos, 25, 30 años en Rancagua. Y que apuntan a lo que hemos peleado tanto. Que exista descentralización real, que exista inversión directa en los municipios. También llega el gobierno regional. Es decir, hoy día es relevante que lleguen recursos frescos a los municipios, porque la carga que se tiene es muy importante. Cuando un municipio tiene que lidiar con una salud que no se financia con el per cápita, por ejemplo. Cuando en 1.400 pesos no se puede tener todos los servicios que requieren la atención primaria. Entonces, avanzar en la ley del Royalty, que me parece una de las leyes más importantes en materia de descentralización y de impuestos regionales que tenemos, va a servir mucho justamente para tener esta mirada, ya no desde el centralismo de Santiago, sino que también desde lo que estamos desarrollando en región. Bueno, en ese sentido también va a ser muy sensible el precio del cobre, la producción que tenga Codelco, que tengan las mineras privadas, porque en el fondo el Royalty no es un fondo que esté asegurado, es un impuesto a la ganancia. Entonces, mientras mejor sea el negocio del cobre para el país, más recursos van a ir llegando. Eso esperamos. Esperamos que siempre esté sobre justamente la proyección que se hace año a año con respecto al precio del cobre, pero entendemos de que, aún en los momentos más difíciles del precio del cobre, siempre se generaron ganancias, en este caso, para el cobre. No, sí, pero no, pero en el sentido de que, mientras más alta la ganancia sea de la industria en general, porque el Royalty no es solo a Codelco, sino a toda la gran minería, mayores son los recursos que llegan. En algunos años quizás vamos a tener un poco menos, y en otros, mucho más. Sí. Porque el cobre, justamente tú bien lo dices, tiene variación también en el precio que se da a nivel internacional. Pero, qué duda cabe, que todos los recursos son importantes, sobre todo en los municipios, que estamos permanentemente lidiando con mucha demanda y pocos recursos para poder dar respuesta a la comunidad. Bueno, y recalcar que este impuesto es solo a la gran minería, no afecta ni a los medianos ni a los pequeños. O sea, por lo tanto, quienes trabajan, no sé, en Cancón o los gestores de Piedra Pelequén no se ven absolutamente en nada afectados en cuanto a su carga impositiva. Así es, es solamente a la gran minería. Es el primer impuesto real en este caso. Las mineras tenían cero impuesto durante muchos años. Hoy día, el Royalty me parece que marca un precedente importante de los impuestos que se le debe cobrar a la minería para que efectivamente tengamos desarrollo comunal y regional. Muchas gracias, entonces, alcalde, por esta entrevista. Al conocerse esta noticia ya de que Rancagua fue reconocida como una minera y por lo tanto recibirá en ese aspecto fondos del Royalty Minero. Así que muchas gracias a ustedes también por apoyar también justamente esta batalla que dimos cuando iniciamos, cuando yo agradezco. Ahora quiero agradecer a todos quienes apoyaron a los goleros de la mala fortuna que decían no, aquí no se puede hacer nada más porque nos dieron más fuerza para seguir luchando y hoy día tener este resultado maravilloso para Rancagua que es reconocida como ciudad minera, como lo que es, pero también los recursos que van a llegar para todos los Rancaguaños y Rancaguaños.